Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Uno de los acontecimientos más comentados del último periodo fue el fin de los vientos fríos entre Han Ercel y Keren Bursin. La famosa pareja conquistó corazones con la serie de televisión Senkalkab y se convirtió en una de las parejas más populares de la pantalla. Sin embargo, los acontecimientos que ocurrieron tras el fin de su relación tuvieron un impacto negativo en la carrera de Keren Bursin. Han Ercel y Keren Bursin se separaron silenciosamente hace un tiempo. Tras la separación, ambas partes se abstuvieron de hacer declaraciones sobre este tema y se cuidaron de mantener su vida privada en secreto. Sin embargo, noticias recientes revelaron que Han Ercel tomó medidas para vengar la separación. Keren Bursin comenzó a pasar momentos difíciles en el mundo empresarial después de la separación. El famoso actor, que tuvo que retirarse de muchos proyectos, enfrentó la cancelación de sus acuerdos. Esta situación causó grandes repercusiones dentro de la industria y generó dudas sobre si Han Ercel tuvo algo que ver en estos eventos. Supuestamente, después de separarse de Keren Bursin, Han Ercel tomó algunas medidas para dificultar la vida empresarial de su exnovia. La más llamativa de estas medidas fue que Ercel presionó a los productores para impedir que Bursin participara en algunos proyectos en los que era influyente. Esta evolución negativa en la vida empresarial de Keren Bursin provocó una gran agitación en el sector. Si bien muchos productores y directores criticaron la actitud de Ercel, algunos entendieron la situación. Estos disturbios también salieron a la luz con sus efectos en las carreras del dúo. Aunque Keren Bursin intentó guardar silencio ante los hechos, se supo que contó la situación a su círculo más cercano y estaba muy molesto. El actor no se olvidó de agradecer a sus amigos que lo apoyaron en estos días difíciles. Keren Bursin tuvo que retirarse de muchos proyectos luego de los hechos. Su salida del cargo, especialmente en proyectos previstos para llevarse a cabo en el extranjero, entristeció a sus fans. Esta situación se considera un importante punto de inflexión en la carrera de Bursin. Por otro lado, Han Ercel sigue dando pasos exitosos en su carrera. Ercel, que participó en muchos proyectos nuevos y firmó acuerdos publicitarios, logró un gran avance en su carrera después de la separación. Estos logros revelaron una vez más la influencia de Ercel en la industria. Estos eventos tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Muchos programas de revistas y columnistas discutieron esta tensión entre Han Ercel y Keren Bursin y los movimientos de Ercel. Diferentes opiniones y críticas demuestran que este incidente permanecerá en la agenda durante mucho tiempo. Los fans de Han Ercel y Keren Bursin también se dividieron en dos ante estos acontecimientos. Mientras que algunos fanáticos apoyaron a Ercel, la otra parte argumentó que Bursin fue tratado injustamente. Los comentarios en las redes sociales muestran el gran impacto que tuvo este evento. La tensión entre Han Ercel y Keren Bursin también afectó las relaciones dentro de la industria. Aunque muchos actores y productores se abstuvieron de tomar partido, algunos expresaron abiertamente sus opiniones. Esta situación parece cambiar la dinámica de la industria. Keren Bursin afirmó que a pesar de las negatividades, tiene esperanzas en el futuro y no puede esperar a encontrar nuevos proyectos para sus fans. Han Ercel, por su parte, dijo que seguirá dando pasos exitosos centrándose en su carrera. Han Ercel y Keren Bursin, quienes rompieron la comunicación después de la separación, parecen haberse distanciado por completo de estos acontecimientos. El dúo también dejó de seguirse en las redes sociales. Los proyectos en los que se unieron también tuvieron su parte en estos eventos. Muchos productores tuvieron que reevaluar los proyectos en los que trabajaron juntos Ercel y Bursin. Esta situación provocó la cancelación o el aplazamiento de muchos proyectos. Esta tensión entre Han Ercel y Keren Bursin también aumentó los rumores en la industria. Mucha gente se pregunta qué pasó detrás de escena de estos hechos y se plantean diferentes escenarios. Han Ercel, en su declaración sobre los hechos, afirmó que se centró en su carrera y trató de no verse afectada por las negatividades en este proceso. Ercel también destacó que quería mantener su vida privada en secreto. Keren Bursin se llevó a sus seguidores con el después de los acontecimientos. Muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a Bursin y afirmaron que estaban con el jugador. Estos apoyos ayudaron a Bursin a ganar moral. Esta tensión entre Han Ercel y Keren Bursin afectó a muchos proyectos y relaciones comerciales del sector. Muchos productores y directores declararon que aprenderían de esta situación y tomarían medidas más cuidadosas en el futuro. Ambas partes se están preparando para comenzar de nuevo después de los hechos. Mientras Han Ercel continúa dando pasos éxitosos centrándose en su carrera, Keren Bursin comenzó a trabajar para encontrar a sus fans con nuevos proyectos. Es curioso cómo se desarrollará esta tensión entre Han Ercel y Keren Bursin en el futuro. Parece que el dúo continuará su camino centrándose en sus carreras. Sin embargo, los efectos de estos acontecimientos se sentirán en la industria durante mucho tiempo. Este incidente entre Han Ercel y Keren Bursin también se convirtió en el foco de atención de los medios. Muchos periódicos y revistas informaron a sus lectores sobre este evento. La atención de los medios muestra el gran impacto que tuvo este evento. Han Ercel y Keren Bursin tuvieron que reevaluar sus planes profesionales después de los acontecimientos. Mientras Ercel continúa dando pasos éxitosos, Bursin continúa trabajando para continuar su carrera con nuevos proyectos. Los comentarios hechos en las redes sociales muestran el gran impacto que tuvo este incidente entre Han Ercel y Keren Bursin. Los fans comparten sus opiniones en las redes sociales y ofrecen diferentes perspectivas sobre el incidente. Es una cuestión de curiosidad saber si Han Ercel y Keren Bursin volverán a trabajar juntos en el futuro. Aunque el dúo prefirió mantenerse alejado después de estos eventos, la dinámica en la industria puede cambiar con el tiempo. Han Ercel continúa dando pasos éxitosos al enfocarse en su carrera después de los eventos. Ercel, que se ha hecho un nombre participando en nuevos proyectos, sigue aumentando su influencia en el sector. Keren Bursin lucha por continuar su carrera a pesar de las negatividades. Trabajando para encontrar a sus fans con nuevos proyectos, Bursin pretende volver a hacerse un nombre con sus futuros éxitos. Los medios siguen de cerca este incidente entre Han Ercel y Keren Bursin. Los medios de comunicación informan inmediatamente sobre los nuevos acontecimientos y las declaraciones y las presentan a los lectores. Este incidente entre Han Ercel y Keren Bursin cambió muchos equilibrios en el sector. Los productores y directores intentarán evitar situaciones similares tomando medidas más cuidadosas en proyectos futuros. Esta tensión entre Han Ercel y Keren Bursin causó un gran impacto en la industria. Aunque ambas partes siguen centradas en sus carreras, los efectos de estos acontecimientos se sentirán durante mucho tiempo. Parece que el mundo de las revistas y los fans seguirán de cerca estos eventos. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.